Saúl García, administrador de la Casa Migrante en la frontera de Piedras Negras, informó que durante el mes de septiembre fue cuando recibieron una mayor afluencia de migrantes procedentes del continente africano, registrando por lo menos a 200 personas que en su mayoría viajaban desde los países de Angola, Congo y Camerún, que explicaron estaban huyendo de una guerra civil, por lo que decidieron abandonar el continente. El recorrido de estas personas inició por mar, viajando en embarcaciones durante semanas para después arribar en Costa Rica y de ahí empezar su recorrido por tierra, pasando por los países de Nicaragua, Honduras y finalmente Guatemala, donde aseguró Saúl, los africanos cruzaron la frontera con permiso de migración por la estancia de 15 días. Entonces, supuestamente hay una guerra ahorita, en la actualidad, y es por lo que estaban huyendo. En barco, en barco llegaban ya sea por Brasil o por Panamá y de ahí subir, pues a como pudieron hasta acá, ¿verdad? Algunos en tren, en ride, en autobús, pero sí era un viaje largo. Algunos nos contaban que era alrededor de un año, o sea, de puro viaje. Estando en Chiapas, tomaron autobuses donde viajaron hasta cuatro días para llegar a Piedras Negras. Al llegar a la frontera, los africanos se encontraron con otros migrantes de Centroamérica, por lo que tuvieron que esperar turnos de un mes para poder solicitar el asilo en los Estados Unidos. Esto trajo como consecuencia que los albergues de la ciudad lucirán repletos. Por ejemplo, aquí, bueno, en la actualidad lo que se manejaba era una lista para hacerlo más ordenado, lo del proceso. Entonces, era apuntarse y la gente que se quedaba resguardada aquí en el albergue, y ya después aquí cruzaban por un número y como se iban tocando se iban yendo. Durante los siguientes meses, llegaban grupos de 15 personas que eran guiadas por otras que ya estaban en la frontera, pero según informaron, en diciembre disminuyó el registro de los africanos, reportando solo a uno y de los demás perdieron la pista. Durante esta oleada, las autoridades de la frontera de Estados Unidos duplicaron la petición de asilo para pasar de cuatro personas por día a ocho personas diarias. Telediario